Este Botineros Diario 2021 quiere reconocer a otro representante catamarqueño en competencias nacionales y además porque es uno de los artífices del circuito donde se ha corrido el premio de coronación del Abierto Argentino de Mountain Bike aquí en la provincia de Catamarca. El reconocimiento y felicitaciones es para Diego Fontán. ¡Bravo, Diego! Fuerte, fuerte el aplauso para Diego, alguien que también lleva la bandera de la provincia de Catamarca a lo largo y a lo ancho del país. Tuvo una excelente tarea también en el desafío Fray, Diego también, que ahí a la par estaba con el búfalo, a la par y jugando, como dice. Diego, se cierra un año muy bueno a pesar de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Bueno, buena noche a todos y muchas gracias por el reconocimiento y dejarnos de estar acá. Sí, la verdad que es una pandemia que nos dejó un poco en stand-by, pero poco a poco podemos volver, digamos, a la actividad y las carreras que más nos gustan. Bueno, felicitaciones por todo lo que has logrado en este año. Ya hay proyección, ya pensás en el 2022, porque está la vuelta de la esquina, te digo, ¿no? Bueno, y ya comenzamos a pensar directamente en el 2022. Tenemos la primera competencia en la casa de nuestro amigo, el Alvarito, el 8 de enero en el Campeonato Argentino.